La influencia humana en el sistema climático del planeta es una realidad. Las emisiones de gases de efecto invernadero son las más altas de la historia, alterando los sistemas humanos y naturales. El calentamiento global producido por la acción humana tiene su origen en la fuerte dependencia del modo de producción y consumo de las sociedades actuales. Por ello, es necesario reducir las emisiones drásticamente para evitar que el calentamiento medio global supere los 2 grados centígrados. Frenar esta tendencia requiere un cambio tecnológico, económico y de liderazgo. Es preciso el esfuerzo de todos los países y regiones para llevar a cabo una transición hacia una economía baja en carbono y adaptada al clima. Euskadi lleva más de una década trabajando en ello. Alineados con los planteamientos europeos, estamos avanzando hacia un sistema social, ambiental y económico bajo en carbono, abordando los 6 grandes desafíos ambientales para los próximos años. Desafíos que tienen que ver con la transformación del modelo energético, con la influencia del cambio climático y el medio ambiente en la salud. Con la necesidad de poner en marcha un modelo de economía circular para la eficiencia de recursos. Con la preservación de nuestro capital natural. Con el compromiso hacia futuras generaciones. La Unión Europea, como órgano tractor internacional, ha adoptado el compromiso de reducir sus emisiones y de incrementar notablemente el uso de energías renovables para el año 2030. En este contexto, las regiones están adquiriendo un compromiso cada vez mayor para la acción climática global. Esta cooperación entre regiones potencia la implantación y seguimiento de las políticas medioambientales, tejiendo redes de colaboración especializadas como Energy, Encor, The Climate Group, donde Euskadi tiene un papel destacado, copresidiendo la alianza de estados y regiones de este movimiento mundial. Los grandes acuerdos los firman los estados, pero es en las regiones y ciudades donde se llevan a cabo el 80% de las acciones. Por ello, esta participación activa y comprometida en el plano regional y local es clave para que estos acuerdos internacionales tengan éxito. Euskadi, con tan solo el 0,5% de las emisiones en Europa, continúa trabajando hacia una economía competitiva baja en carbono y adaptada a los impactos del cambio climático. Para ello, de acuerdo con los compromisos fijados en el Programa Marco Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2020, se ha elaborado la Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco, que se concreta en planes de acción a corto y medio plazo con objetivos de mitigación y adaptación. Esta estrategia permitirá mejorar la competitividad e innovación, entendiendo el cambio climático como una oportunidad para mejorar la eficiencia de las empresas y el compromiso de las personas. Para la consecución de estos objetivos, se plantean nueve metas y un total de 24 líneas de actuación, estableciendo necesidades de mitigación en el sector energético, en el transporte, en el modelo territorial y la gestión de residuos, por ser los mayores emisores de gases de efecto invernadero, e incluyendo las necesidades de adaptación en el medio natural, el sector primario y protección de costas y en el abastecimiento de agua, potenciando así la capacidad de sobreponerse a los efectos adversos del cambio climático, a través de la innovación y la gestión ejemplar de la administración. Está en juego nuestro futuro. El coste de actuar contra el cambio climático equivale al 2% del PIB mundial. El coste de no actuar, al 20%. Euskadi apuesta por ello y está preparada para asumir ese reto. Estrategia de cambio climático 2050 del País Vasco Sprech